El Washington Post y The Guardian en Londres declaran que la NSA y el FBI acceden directamente a los servidores centrales de nueve de las empresas líderes de Internet, como Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, AOL, Skype, YouTube y Apple. El Washington Post afirma que extraen audio, vídeo, fotos, correos electrónicos, documentos y registros de conexión, con los que los analistas rastrean los movimientos y contactos de un individuo a lo largo. Si no podemos irse, si no tenemos derecho a la privacidad, ¿cómo vamos a poder debatir libre y abiertamente? ¿De qué sirve el derecho a la libre expresión si no se protege? Si no podemos mantener una conversación privada con alguien sobre algo con lo que no estamos de acuerdo. Llamábamos libertad, ahora lo llamamos privacidad. Y con la misma naturalidad afirmamos que la privacidad ya no existe. Es un tema que afecta sobre todo a mi generación y que a mí me preocupa mucho, especialmente el hecho de que ya nada nos sorprende. Creo que todos deberíamos tener presente que, si perdemos la privacidad, estaremos perdiendo nuestro derecho de elección y perderemos la libertad. Porque no podremos expresar libremente lo que pensemos. Muchos dicen que la vigilancia de los gobiernos es pasiva. Pero ¿qué es la vigilancia si no una forma de control? Muchos creen que la NSA es pasiva, pero no es así. Hemos visto que atacan a los ciudadanos europeos, norteamericanos y de cualquier país si consideran que les puede aportar beneficio. ¡Gracias!